Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesito ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesito ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. No. No.